La Camiseta del Mililo La Camiseta del Mililo La Camiseta del Mililo La Camiseta del Mililo Mokile, Mokile, Tonda Makambo Nazelyo bandake la simbo la zomi ya pasiense Leloyo bandi mosalae, morobiyo ko baladina Nazelyo bandake la simba mambo la zomi ya pasiense Leloyo bandi mosalae, morobiyo ko baladina Oh on zambe oh, savala kabeza Asso li poupé, savala kabeza Tambo moko na kosega, savala kamoanali mo sobo kobosa Tambo la kabeza Mokile, Tonda Makambo Nambe oh mama yéye Nambe oh mama yéye Mokile, Tonda Makambo Mwana li poso bo kobo tau Mokile, Tonda Makambo Mwana li poso bo bo kowo Mokile, Tonda Makambo Opesa yee, go mo nya tolifero Opesa yee, go mo yu Mokile, Tonda Makambo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!